Bueno, esto es reflejo de la Argentina de hoy. Me parece que nosotros tenemos que tratar de, en este tiempo, ir esclareciendo y explicando cuáles son las consecuencias de esta norma que no solamente afectan al derecho de los trabajadores, de las trabajadoras, sino que ponen en riesgo el futuro de los argentinos y de las argentinas. Y con un discurso muy complicado, fíjate que el presidente del bloque de la libertad de avanza decía que esta era una norma para los trabajadores. Sin embargo, hay 1.200.000 trabajadores que a partir de esta ley, si es que la aprueba al Senado, van a volver a pagar el impuesto a las ganancias por los sueldos que perciben. En cambio, las fortunas más importantes de la Argentina con esta ley se ven muy beneficiadas porque se establecen pautas para los bienes personales, el impuesto a los bienes personales, que solamente lo pagan los ricos, lo pagan los pobres, que los beneficia muchísimo y le provoca una inmensa rebaja impositiva a los sectores más ricos. Fíjense lo injusto que es este tipo de razonamiento. Dónde están poniendo el corazón, ponen sus decisiones. Y en este caso, para beneficiar a los más ricos de la Argentina, en perjuicio de las grandes mayorías nacionales.